Vamos los caraqueños y todos los venezolanos a defender la institucionalidad de la Fiscalía General de la República y a la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, que en concordancia plena con el artículo 333 de la Constitución y un valiente paso en firme en función de los intereses de nuestro país y ha estado luchando por el rescate de nuestra Constitución firmemente. Y por ello hoy también es blanco de ataques, de atropellos por este gobierno desde el Tribunal Supremo de Justicia. Y los venezolanos tenemos el deber constitucional de defender a todo aquel ciudadano embestido o no de autoridad que decida ponerse en función del rescate de la Constitución y el restablecimiento del orden constitucional. Así que mañana, desde Altamira, desde Santa Mónica, desde Bellomonte y desde Santa Fe, son los puntos de salida a las 10 de la mañana hacia Parque Carabobo, donde está la sede de la Fiscalía General de la República. Todo, esa es la ruta de los caraqueños, pero también en cada estado, la Mesa de la Unidad Democrática establecerá la ruta a los órganos de las Fiscalías Regionales de cada estado. Porque en esencia, en esa manifestación del ciudadano venezolano, vamos a enfrentar y a desconocer ese otro fraude que se pretende impulsar, perpetrar, desde los sujetos que están agrupados en el Tribunal Supremo de Justicia contra la Fiscal con el antejuicio de mérito. Vamos a defender a la Fiscalía, vamos a defender a los ciudadanos que, investidos de autoridad, se ponen al servicio del pueblo venezolano y vamos a enfrentar a ese Tribunal Supremo de Justicia que pretende, con un amañado antejuicio de mérito, detener la acción valiente de la Fiscalía. También, para ese mismo día de mañana, me informan que, aparte de lo que ya hemos señalado, también se va a llevar la solicitud de investigación sobre el ministro Reverol.